Oigan, el disco no se reproduce, hermanas Bien chiquito, no mames ¡Está bien chiquito! ¡Adiós, amigos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume La unboxing, ya tuviste aquí abajo en el título de esto ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, qué bárbara, qué bruta! Es que, ¿saben qué? Eché ray para las moscas, pero bruta yo estoy grabando acá Ahorita, a ver si no la fumigada voy a hacer yo ¡Ay, qué bárbara, qué bruta! Mostín, me estaba muriendo Seguramente ya vieron el artículo de acá abajo El día de hoy es un unboxing porque, pues miren, compré unos álbumes desde hace como dos meses Y ya me llegaron, me llegaron desde hace como 15 días Pero no me había dado tiempo a abrir la caja, no me había dado tiempo a enseñárselos Ustedes lo están viendo por acá Pedí álbum de EXO, de Twice Aquí creo que viene The Show, el audio, el disco del audio Y creo que viene uno de TXT, si no mal recuerdo La verdad es que ya no me acuerdo porque esto lo pedí desde como mediados de mayo Cuando se anunció la preventa del álbum de EXO Pero ya ven que se lanzan después Y luego aquí a México, pues tardan un poquito en llegar Todo esto lo pedí con mis comadres de Popseul Que son una tienda de álbumes y de merch de K-Pop aquí en México Hacen envíos a toda México Suscríbete a la canal Porque pues así me ayudas a que yo pueda seguir pagando tanto chingado álbum que estoy comprando Yo compro y compro y como si fuera yo millonaria Al rato pues yo creo que voy a empezar ya a vender todos los álbumes que tengo Porque así como va esto, hermana Yo no veo pa' cuando este negocio ya no es rentable También no olvides seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Me vas a decir tú aquí en los comentarios Cuál va a ser tu álbum favorito de estos cabramos Sígueme en las redes sociales, ya te lo dije Y, hermana, si te sale algún anuncio en este video No lo quites, velo completo porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Ahora, en la pantalla te voy a estar poniendo cuánto me costó cada álbum Es que, ¿sabes qué? No me traje el cúter La tijera Ay, esta tijera parece que bárbaro Es la que ocupo ya para cortarme las barbas Las grandes barbas que me salen Ya están aquí de un lado para otro los chingados álbumes Ahí está, ya Ahora sí, abrimos de qué Ahí está ¡Tras! Ah, ok Ajá, a ver ¡Uh! Ah, sí, es que no te dije El de EXO compré el EXO paquete O el paquete de EXO que supongo yo que trae las dos versiones y quiero creer que son estas Este es, este es Dishow, ya vi, este es Dishow Este es el de EXO creo Este es el de EXO ¿Este cuál será? Creo que este también es de EXO Creo que estos tres son de EXO Este es el de TWICE No, espérate porque fal... A ver, no Este es el de TXT No Este es el de TXT Este es el de TWICE Este es el de TXT Este es el de EXO ¿Y este cuál es? Este yo no me acuerdo haberlo pedido ¡Ah! Aquí está 28 de mayo Compré el de TXT De Chaos Capture Uno de TWICE Blackpink Y compré EXO Don't Fight De Feeling Set EXO Este, el de EXO Me costó bien caro Me costó $1,150 Y ya de ahí todos los demás Están en el mismo rango de precios Oigan, Blackpink Dishow Está caro, ¿eh? $750 esto Bueno Híjole, ¿cómo empezamos? De Team Marine Vamos a empezar con este Que creo que es el de... No, espérate Vamos a empezar con este Vamos a empezar con este Que creo que es... Oro Oro verán ¡Ay! Ya me urge saber qué es Este creo que es TXT De las TWICE Creo yo Vamos a... ¡Sí! Este es... ¡Ay! ¡Mira! ¡Uh! ¡Hermana! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Mira! Aquí viene la gran photocard Luego vienen otras photocards Creo ¡Uy! Y trae... Me echaron unos dulcecitos ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gracia! ¿Sabes? Porque trae un antojo De algo dulce Hermanas de Popseul La gran gomita La gomita Viene así Viene esto Y luego viene Aquí está el gran álbum El mini álbum Porque es un mini álbum Ay, este me encantó Esto vamos a irlo poniendo por acá Ahorita voy a ver Cual voy a abrir de todos Porque Te digo yo que no me va a dar tiempo A abrir todo Vámonos ya Así como va Sin pensarlo Vamos a ver Cual es Ya está Me acabé la gomita ¡Qué bárbara! ¡Qué hambriada! Este creo que es ¡Ay no! ¡Qué emoción! Parece Esto es la Navidad De los K-Poppers Esto es ¡Ah! Este es de K.O.L. Este es el de T.X.T. ¡Ay! Con más Trae Todos traen Un regalito de photocards Estas photocards Las envían mis covadres De Popseul A ver Miren, a ver Aquí se las estoy enseñando Estas vienen en esta bolsita Y trae otro chocolatón ¡Ay, hermanas! Este me encanta Este me encantó Y este ¡Uh! Este es de plástico ¡Cállate mamona! Este es de plástico Este no Tomorrow for together ¡Ay! Creo que vamos a terminar Abriendo este Me llama mucho la atención ¿Saben cuál es el pedo? Que El de T.X.T. Lo compré Porque muchos de ustedes Me estaban diciendo ¡Comadre! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Pero todavía no me aprendo Los nombres de los integrantes ¡Ay! Este me encantó Este de plastiquito ¡Qué bueno! Porque así no se me va a empolvar El chocolate Señor productor No me vea así Porque no le voy a dar Del chocolate ¡Ay no! Hasta estoy temblando ¡Qué bárbaro! Es que ya quiero abrir todos Quiero enseñárselos todos ¡A ver! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Saben hace cuánto No me comí un bubulubu? ¡Ay no! Hace como unos Dos o tres años No me comí un bubulubu ¡Mmm! Bendito Dios ¡Qué hipo! Chocolate Dulce Olvídate Según yo Ya no tengo chocolate En los dientes Y si sí Pues perdonen ustedes Aquí vamos a abrir el otro ¡Ay no! No me los voy a ir a romper Por estar de aferrada Abrazada Este es el de Exo ¡Ay! Oye pero este ¡Ah! Ok Entonces este también Es Don The Feelings Creo yo que este ha de ser Sí porque Porque me decía ahí Que era un paquete de Exol Es este miren Este es The Show Este es The Show Este voy a abrirlo al último Porque ese Me emociona muchísimo Estos también Pero siempre este Como que Ajá ¿Sabes? A ver esto A ver O espérate A ver a ver a ver No Ya creo que ya entendí Cómo viene esto ¡Ah! Traía las dos versiones De Don The Feelings Sí es cierto Don The Feelings En Exol Y traía las dos versiones Que son estas ¡Ay! ¡Qué bárbara! Tengo las dos versiones De Don The Feelings De los Exol Y además Obviamente Las grandes photocards Con Trae la paletita Ahorita no voy a comer Paletita Porque me voy a ahogar yo Ahorita voy a terminar Aquí morada A ver Me mandaron A Chen Yol Y esta otra Photocard Don't Fight The Feelings Este es El Kai ¡Ay! Se me regresó ¡Ay! Se me regresó El chocolate ¡Qué bárbara! Este Chen Yol ¡Ay! El Chen Yol Está bien guapísimo ¡Ay! Me encanta ¡Ay! Ahora Ahorita Híjoles Que quiero abrir todos Quisiera yo abrir todos En este video Pero no se va a poder Porque va a ser un video Larguísimo Y vamos a abrir este Que es The Show Este de The Show Obviamente no lo voy a abrir acá Este lo voy a abrir En mi canal De De Blackpink Nada más se los voy a enseñar Pero este unboxing De este Va a ser en mi canal De Blackpink The Show ¡Uy! Está bien chiquito ¡No mames! ¡Está bien chiquito! ¡Está bien chiquito The Show! ¡Oye! ¡YG! ¡Esta cosa está carísima! ¡Cuesta casi 800 pesos! ¡Ay no! Me sentí pues Está muy bonito Y todo lo que tú quieras ¡Ay no! ¡Está bien chiquito! ¡Oye! No creí que fuera tan chiquito Creí que iba a venir Como de De este tamaño ¿Saben? Que iba a venir En un librito Y así Toda la cosa Oye Está bien chiquillo O lo que sí Hermana Está bien bonito Todo el El packing Y así Pero No me hagas esto ¡Tan chiquitito! ¡Oh! Y al día de mi ex Estaba así Oye ¡Grosera! Oye esto ¡Ay señora ¿Saben qué? Si no hubieran salido Los otros Si me hubiera yo Sentido demasiado Estoy decepcionado Porque esto me costó A ver ahorita te digo Exactamente cuánto Me costó esto Está bien chiquillo Mira en comparación Con los otros Es la mitad De lo de un álbum Este me costó 790 ¡Cállate la boca! Me costó más caro Que el álbum De las Twice Y que el álbum De los TXT Y está más caro Que ¡Ay no! Ya miren Ya Ay Me está brincando El ojo Me está brincando El ojo Acabo de comer chocolate Voy a quedar fruncida Aquí vienen unos posters Que supongo yo Que son los posters De todo esto Vamos a abrir los posters Les voy a enseñar Hoy Híjole Vienen bien Vienen bien Aquí Ahí está Ahí está Vamos a ver Que posters vienen ¡Ay! ¡Ay! El de las Twice ¡Cállate la boca! Mira el El postersazo De las Twice Híjole Y es Es como Como encerado Este es el de las Twice Uy este me encantó Chama este me encantó Para ponerlo acá Este de las Twice Me pudo haber fascinado Muchísimo Hermanas Híjole Creo que No sé de quién más viene Ya tengo un chorro de posters Ahí todos están en sus tubos Porque no sé ni dónde ponerlos Y ni dónde No me gusta poner los posters Ah este es el de Este es el de los Exo Don't Fight the Feelings Ay mira este ¿Sabes qué no me gusta? Que los posters de SMH no son plastificados Y luego se maltratan bien feo Este es Don't Fight the Feelings Este es el de Exo A ver Estoy viendo cuál voy a abrir Ay vienen dos versiones diferentes Ay A ver espera Creo que voy a abrir Bueno no sé No sé ¿Cuál abrimos? Jotas Del demonio ¿Cuál abrimos? Mira Me salió el Shumin El Shumin Ay Está bien bonito Este me encantó Nada más Si le mochara yo este pedazo Híjole Si sirve para mandarlo enmarcar Si le mocho aquí donde dice Don't Fight the Feelings Porque no me gusta que venga el título del álbum En los posters Ya les dije no ¿Cuál? ¿Cuál abrimos hermanas? A ver vamos a quitar todo esto Para hacer la elección Eh The Show queda fuera de este De esta elección Porque Pues no lo voy a abrir ahorita Ese se va para el otro canal Pero a ver A ver esto así Vamos a ponerlos aquí Y voy a hacer yo de que Ok Voy a hacer una Dynamication Rapidito Le hablé a mi hermana Ella me va a mover los álbumes Y yo voy a elegir uno Para ver cuál es el que vamos a abrir Este Mira yo voy a cerrar los ojos Me voy a voltear Y tú me ordenas estos álbumes O sea me los desordenas Y yo voy a cerrar los ojos Y de repente yo voy a elegir uno ¿Vale? Este Desconecta Esa lámpara Para que puedas pasar Ajá Se va a apagar eso Ok Y ya tú los mueves Acomódalos De De que no queden de esta manera Bueno tú sabrás Yo me voy a voltear ¿Eh? Me están viendo No porque te voy a cortar Tú me dices cuando ya Listo Listo ok Tengo Tengo esto Voy a elegir uno Hermanas No estoy viendo nada Y el que elija yo Ese es el que vamos a abrir Si elijo el de EXO Voy a abrir las dos versiones De EXO Y si no pues ya Ni modo Híjole Ay no Si me siento el nervio Porque quiero abrir mucho El de TWICE Y Ay quiero abrir los tres Soy una ridícula Ay El que toque Ese se abre Ay Este Ay Es el de TXT Es el de Ay no Ay porque están viendo Abrí Toque el de TWICE O sea Se abre Se abre El álbum de las TWICE Sorry TXT Sorry EXO Pero ustedes Después En otra ocasión Gracias por ayudarme En este video Es que hoy no vino A trabajar el señor productor Entonces hoy tengo que hacer Uso de la mano de obra De aquí de casa Eh Pues vieron Ahí está Ustedes ya es que de repente vi Estaba yo bien contenta aquí De repente está mi mamá Y mi abuela ahí viendo Y pues oye Una graba a puerta cerrada Y de repente que haya público Pues no están acostumbrada Esto no es la televisión Con público en viva ¿Qué pasa señorita Laura? Que voy a abrir Test of Love De las TWICE Porque este fue el que agarré Vamos El álbum venía así Esto ya les dije Que son unas photocards Con un dulce Que me mandaron Mis comadres de Popseul Y luego venía este sobrecito Que aquí también vienen photocards Dice décimo mini álbum Uuuuh 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 No Ah ya encontré a Momo Ya encontré a Momo Es que Momo parece Selena Quintanilla Con ese bustier que le pusieron Ay se ve bien bonita la Momo Me encantó Que se ve bien bonita la Momo 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 ahora les estaba diciendo que no compré las tres versiones del álbum de twice pero más porque no tengo tanto dinero me gustó mucho esta versión porque los demás había uno en color como medio rojito y luego estaba el azul con blanco y estaba este azul entonces como ya tengo muchos álbumes blancos decidí mejor comprar un azul me encanta este álbum porque es de plástico también trae su protección de plástico mira viene así tú le quitas tras quedó esto de aquí dice alcohol free que fue el signo de promoción esto es como una biblia esto es una biblia en la biblia del kpop esto es como una enciclopedia hermana porque viene en forma del libro el libretón mira luego viene así pero te lo estoy abriendo mal no si lo abrí bien es que viene al revés no no es bien al revés que viene adentro la fotobook la fotobook viene una o sea una de estas mira una así y otro fotobook trae dos fotobook esto no sé qué es esto te lo voy a abrir y luego el disco viene acá en el disco me salió minna en el disco me salió minna aquí está la disco el fotobook dice andro in your am drunk in you you're my champagne my wine my tequila margarita mojito white lime sweet mimosa piña colada es la letra de alcohol free aquí ya vi más photocards que barbaras trae un chingo de todo el disco to carces toho e 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 huy que bonito ca y tan bosico en sonducto destruction Please la fotografía grupales tan como en un Me encanta que tiene mucho neón Mucha luz, me encanta que traigan el nombre Porque una que es bruta, pues claro Lana Young, Momo ¡Ah! ¡Ah! ¡Momo! Es que me encanta Momo con este bustier y ese flequito Que tiene, la adoro Aquí está Jihio, ella es la de cabello Negro, Che Young Ay, me tengo que aprender los nombres, es ella, mira Aquí me salió también Y aquí está también ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta este Putopuk, estoy aprendiendo mucho Tzuyu, ay, ya si la reconozco Tzuyu es la única que no me salió En ninguna fotocardia me salió la Tzuyu Ni en las que me mandaron mis comadres Ni en las oficiales Fue la ausente, la mujer Ay, las fotografías grupales están bien bonitas Porque además está bien tropical esto Como que siento que... ¡Ah! Mira, aquí está Sana Ella es sana Ella es sana, sana, colita de rana El blanco con azul Me hubiera encantado tenerlo, pero te digo Que era mucho dinero, ya no tenía yo para andar comprando Las tres versiones Pero... Si este video logra llegar a muchas vistas Pues igual ya ando comprando los otros Fíjate tú La Momo, es que no supero a Momo Mira Mira, mira para que ahí la veas Como que haya tanta luz Y tanto neón Y las luces desenfocadas Me dan mucha vibra Esta es como la versión de noche Me hubiera encantado tener la otra versión La que es como esto, mira Porque la otra versión es de este azul Este azul con blanco Esto es... ¡Ok! Esta es una fotocard holográfica Mira Aquí dice quién es Y yo buscando Si es suyo, hermanas Ay, qué bruta soy Qué bárbaro No, hombre Esto viene así Y aquí se los voy a poner Y luego viene esto Que también... Este es suyo también, miren Aquí está Ay, se los estoy enseñando Este es mi problema Aquí está la suya Y luego viene el álbum Que ahora Voy a probar el álbum No, no me salió rojo Bendito, Dios Ahora Espérense Porque No sé ni cómo tengo aquí conectado esto Aquí está el disco Ay, no Ay, me enfócame Aquí está el disco Entonces Voy a escucharlo Lo voy a poner aquí Ay, no se reproduce Oigan Mi disco no se reproduce Oigan El disco no se reproduce Hermanas A ver Ya veo Ay, no me digas esto No se reproduce Ay, ya Nadie ha espantado Bien feo Adiós Ay, no se trouve Hermanas Se escucha muy bien Al principio me espanté porque Y sonaba como Y no reproducía nada Y dije ¡No! ¡Otra vez hago! ¡No traje esto! No, pero sí hermanos, era porque lo tenía así Pues eso fue hermana el video del día de hoy Espero les haya gustado Ya no me va a dar tiempo a abrir todos los demás Al un mes tengo otros Tres álbumes por abrir Pero estos los voy a ir abriendo Yo creo que en mis videos De IGTV de Instagram Porque pues no me va a dar tiempo O ustedes acá abajo en los comentarios díganme si quieren que Grabe otro video abriendo estos otros álbumes Porque Pues ya se nos fue aquí todo el tiempo Nada más en Xcriste de las Todas me pudo haber fascinado muchísimo De verdad te lo juro que sí de veritas Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado No olvides suscribirte al canal, activar la campanita De notificaciones Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye